La Casa Linda Fantasias se encuentra en Salvador, a 1,4 kilómetros del mercado modelo, y ofrece conexión Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones. Todas las habitaciones están equipadas con televisión. La Casa Linda Fantasias se encuentra a 1,4 kilómetros del elevador La Cerda y a 1,7 kilómetros de Peloborino. El aeropuerto Luis Eduardo Magaláes se halla a 22 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com